Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, fue denunciado a través de las redes sociales por el joven Joshua Neira, quien aseguró en una denuncia publicada en Facebook que fue colisionado por el vehículo del funcionario público el domingo 24 de octubre. En su denuncia, Neira asegura que Rivas fue escoltado por agentes que lo acompañan y dejó el lugar del accidente sin hacerse responsable de los hechos. Para conversar sobre los derechos de los ciudadanos ante los atropellos de funcionarios públicos y figuras relacionadas al poder que funcionan bajo impunidad, hoy nos acompaña Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT. Muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos este caso denunciado por este joven en contra del presidente del Consejo Supremo Electoral. Comencemos hablando de qué pueden hacer los ciudadanos cuando se enfrentan a este tipo de atropellos en los que están involucrados funcionarios públicos. En principio, todo hecho que se reputa como la posibilidad de que haya responsabilidad, sea civil o penal, debe ser investigado por las autoridades competentes. Y en ese sentido, la Policía Nacional, cuando hay un accidente de tránsito, debe aplicar la ley, su propia ley de régimen vehicular, que es la ley 431, que tiene su reforma. Los accidentes de tránsito, las autoridades de policía, que son los agentes de tránsito, deben constituirse al lugar, que dicho sea paso, hay quejas también de que uno espera mucho tiempo. Y en el caso donde está bien involucrado hasta un agente de esa naturaleza, más rápido debe ser la atención para que se pueda desplazar en su rumbo que pueda tener esta persona. Pero la inmunidad, la inmunidad no es autorización para que no sea responsable del hecho que tiene una consecuencia de carácter civil, como es el abandonar el lugar. Entonces, el ciudadano tiene el derecho que la Policía Nacional esclarezca el accidente para que después se le paguen las consecuencias de ese daño. Sea en su vehículo, como se mira en la imagen de esta persona, de ese ciudadano, o si sufre daños a su integridad personal. Al haber sido o al estar involucrado el presidente del Tribunal Electoral, una de las principales poderes del Estado, ¿debía haber esperado Roberto Rivas ahí o tenía la posibilidad de irse como narra Neira que fue, que ocurrió? Mira, el hecho de que sea una personalidad con una investidura que tiene inmunidad, que tiene una vuelta de responsabilidad y como es un personaje impopular, muy impopular y para otros también apreciado, pero sea lo que sea, lo mínimo que debía de ser, porque la inmunidad, los privilegios que tiene, como el grado que tiene como ministro, presidente de un poder del Estado, lo hacen con mayor responsabilidad obligarlo, además que jurídicamente el ciudadano tiene todos sus derechos, lo obliga a presentarse ante el ciudadano que ha sido golpeado, porque contrario a la ejemplaridad, la forma de fuga, su accionar se vuelve para cualquier ciudadano un agravante. Y lo pongo con un ejemplo, la semana pasada nosotros recibimos a un usuario que, taxista o taxero, atropelló a una persona en moto y entonces familiares, porque fue cerca, lo agarran y lo iban a golpear, entonces él se corre del accidente y cuando encuentra un policía regresa al lugar porque siente que hay una responsabilidad, pero ese taxero se ocurre para salvar su vida, su integridad, al regresar con un policía, lo que te quiero compartir que ese taxero nos dice, me multaron y me acumularon multas por fuga, el ejemplo concreto, entonces, ¿por qué? Se corre por una necesidad imperiosa, pero el agente de tránsito cuando ya está constituido le pone la infracción por el accidente, mala maniobra y le agrega la sanción que establece la ley de fuga, o sea, a un ciudadano común y corriente y este carácter extraordinario, su inmunidad la convierte en impunidad y a todas luces debería ser una conducta ejemplar porque él debería estar midiendo si la persona sufre un daño mayor, con un golpe como que aparece ahí, entonces, detenerse, para eso ando escoltado. ¿Qué es lo que establece Neira en su denuncia? Dice que el vehículo sufrió daños, ellos tuvieron también golpes, lo bueno es que los golpes no fueron tan graves y tampoco nadie perdió la vida, se trataría entonces de un código de comportamiento ético mínimo de los funcionarios del Estado, ¿no? Claro, porque nosotros conocemos de casos y también se conoce en las noticias, cuando hay la ley de tránsito, por ejemplo, si hay una lesión grave, la ley establece retener a la persona, retener, estamos claros que él es inmune, pero trasciende al límite de lo razonable de la parte ética, obviamente queremos, esperamos ética en algo imposible, ¿no? Estamos hablando coincidentemente con un personaje que está caracterizado de liderar el ente que maneja procesos fraudulentos y también personalmente se le atribuyen actos de corrupción. Estamos pidiendo la ética a alguien que es difícil que nos la devuelva de esa manera y la vivió la persona, el ciudadano Neira, pero la ley de tránsito establece responsabilidad y no la puede evadir en ese sentido, porque en el supuesto caso más grave de muertos debemos suponer impune. O sea, la inmunidad no es sinónimo de impunidad, en Nicaragua sí, ¿verdad? Lamentablemente, pero no es el caso, pues, como se dice, el que es inmune puede andar hasta un cañón y no lo detenemos, eso es un absurdo. O sea, inmune comete actos delictivos y debe procederse incluso a su proceso hasta de desaforación si comete actos delictivos, ¿no? Hablemos del tema de las caravanas que ha sido tan controvertido. No es la primera vez que un funcionario de este nivel se ve involucrado en un accidente de tránsito por manejar dentro de estas caravanas. ¿Qué establece la ley? ¿Quiénes pueden formar parte de caravanas con círculos de seguridad? Tanto la ley de la Policía Nacional, que es la ley 872, que sufrió reformas hace un par de años, como la ley 471, que también tiene modificaciones, establece un menú, una lista, que la ley es taxativa en el sentido de señalar quiénes gozan de protección. Y ahí más o menos la ciudadanía puede inferir alrededor de la experiencia práctica cuando mira vehículos, que de repente incluso uno dice no está en esta lista. Dice que el presidente de la República y su familia, ¿verdad? Ahí establece también vicepresidente y su familia, presidentes y presidentas de poderes del Estado, solo presidentes. Ahí ya no le incorpora la familia. El ex-presidente de la República, presidentes y vicepresidentes electos, los jefes de Estado y gobierno de otros países que nos visitan, candidatos a presidentes y vicepresidentes de la República en campaña, director y directora de la Policía Nacional, otras personalidades que el presidente de la República y el jefe supremo de la Policía determine, o sea, el presidente de la República. O sea, esa lista es cerrada. Y mediante una determinación que debe estar debidamente ordenada, pero uno se encuentra en la calle manejando y vos te encuentras con gente que prácticamente cualquier ciudadano que se pueda comprar un par de guantes, incluso lo acabamos de tener nosotros la semana pasada algo parecido, y te aventajan y solo sacan un guante de color. Y la ley no establece eso, señales lumínicas, sirenas, incluso la ley 431 establece, la ley 431 que es la ley de régimen vehicular, establece quienes tienen preferencia, es un régimen de preferencia, y establece ambulancia, bomberos, dice que caravanas de militares, las patrullas de policía, las que están debidamente autorizadas para un régimen de preferencia, y que uno puede asociar en la lista que acabo de señalar de la ley policial que esas personas que tienen una custodia autorizada por la ley deben debiar esas señales. Porque el hecho de que sea yo un jefe de estado no puedo andar también por las calles impunemente y pasar arrollando a la gente. Por ejemplo, en medio de la capital con tanto tráfico, vos encontrarás que te vienen caravanas encima en tu vía, en tu vía, porque ellos ocupan no solo las vías que vienen de preferencia, ocupan las contrarias. Y entonces vos encontrarás policías, por ejemplo, que aparecen también, de repente hacen un giro contra la vía, o dan giro en tu cara, dan la vuelta en U, en lugares que no están habilitados, y vos lo haces, por supuesto. Es decir, el abuso no está autorizado por la ley. La ley autoriza en un orden racional y establece una lista. Entonces, definitivamente aquí hay un relajo con ese aspecto de la regulación y el desplazamiento en las vías que con o sin sirena atropellan a los derechos de la ciudadanía, sea peatonal o que trasladan en vehículos también. Vemos que la decisión de Neira, de este joven, de hacer pública esta denuncia y ponerle nombre y apellido, decir que fue Roberto Rivas el culpable del accidente, es también, por cierto, un acto de valentía en un país donde vos mencionabas que el nivel de impunidad es alto. ¿Qué se debería hacer? Es decir, ¿cuál es el papel de las autoridades para regular este tipo de caravanas en el caso de funcionarios que no deberían estar o trasladarse en ella? Bueno, yo creo que tanto el ciudadano Neira definitivamente tiene su riesgo porque incluso nosotros en el pasado conocimos de un joven que andaba en movimientos de ciudadanía que desde que se conocen los fraudes reclamaban, ¿dónde está mi voto? Y una persona que era también magistrado en su cara, él le dijo ladrón, ¿dónde está mi voto? Y él nos denunció que terminó en el chipote por haber hecho eso, tiene su riesgo, ¿no? Pero también ustedes sacaron hace pocos meses un acto bochornoso de cómo un ciudadano le sale golpeando a otro joven que da sus testimonios y aparece en policía asegurando que el ciudadano hiciera de la suya con la golpiza Entonces, hay diferentes ejemplos que te manifiestan conducta delictiva y que su accionar con tanta, digamos, fuerza ha tenido por la impunidad en la protección de la policía ¿Y en ese ambiente de impunidad qué pueden hacer los ciudadanos cuando se enfrentan a este tipo de hechos? Además de una denuncia pública Yo creo que hay que actualizar la vía de los mecanismos de la ruta que le llaman de acceso a la justicia pero que se caracteriza por el retardo porque el ejemplo famoso que ya ha hecho digamos, ejemplarizante de lo que no se debe hacer aunque no solo es ese caso los Ocupaín que aunque no estaban involucrados ministros y nada de eso supimos cómo tienen tres años y ellos han perseverado ese caso ha trascendido lo denunciamos se denunció tanto por las víctimas con el acompañamiento nuestro tanto en la policía como en la fiscalía Yo creo que habría que hacer uso de la institucionalidad para dejarlos en evidencia una vez más porque nosotros no podemos perder la esperanza que un día todo esto tiene que cambiar y va a cambiar en la medida que se multipliquen las conductas como los jóvenes de Ocupaín este muchacho este ciudadano negra el otro que te pones que ustedes pusieron de ejemplo es decir, la conducta de denuncia pública explotar las redes sociales tiene un gran valor porque Nicaragua se está dando a conocer eso y en la medida que multipliquemos esa conducta y salgamos de la red hacia la ciudadanía para que decir que ya no soportamos tanta corruptela yo creo que vamos a y sin renunciar a los mecanismos institucionales me refiero a la policía a la fiscalía también hay que hacerlo no hay que renunciar al derecho de defender derechos y lo puede hacer cualquier persona cualquier ciudadano y basta tener dignidad de no soportar los atropellos como los que estamos compartiendo perfecto muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros ok, buenas noches gracias